Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Anda Barricada de nuevo aquí en Málaga y hoy estamos ante la Ciudad de la Justicia. Y tenemos compañeros de la CGT que han venido hoy para protestar por el Estado de la Justicia. Con nosotros Miguel Montenegro. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Hoy estamos aquí para... Bueno, el 20 de febrero es el Día Mundial por la Justicia Social y hoy estamos ante los juzgados de lo social de Málaga pues denunciando la situación en la que se encuentra la clase trabajadora puesto que esa justicia social no llega. Fundamentalmente la ley reguladora de la jurisdicción social se está incumpliendo sistemáticamente por parte de los gobiernos, mejor diremos, y de la clase política. Los trabajadores y trabajadoras estamos también abandonados en materia jurídica al no exigirse ni hacer cumplir esta ley reguladora de la jurisdicción social y en definitiva ni siquiera ya podemos tener la garantía de que vamos a poder acceder en los plazos que están establecidos en la ley para que se puedan analizar los desmanes de las empresas contra los trabajadores y trabajadoras. Por eso hoy aquí estamos reclamando justicia social porque una justicia lenta no es justicia. 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 Y desde la ciudad de la justicia en Málaga, Onda Barricada, buenos días, buenas tardes, buenas noches.